Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección GoPro en donde vamos a presentar el unboxing de un accesorio que seguro muchos de ustedes les va a llamar la atención el unboxing del día de hoy es nada más y nada menos que el pack de 44 accesorios de GoPro ¿Qué accesorios vienen en esta maleta? lo vamos a averiguar en el siguiente unboxing de la sección GoPro del día de hoy muy bien ya tenemos con nosotros este pack de 44 accesorios de GoPro así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el unboxing primero lo primero viene este manual de instrucciones para saber qué tipos de accesorios vienen incluidos en este pack y más adentro están los significativos... wow, está tan blanco y ahí aparecen las descripciones de los tipos de accesorios que vienen incluidos y ahora vamos a tratar de abrir esta maleta para saber qué tiene adentro de este pack de 44 accesorios oh la la... pues vaya aquí hay un montón de accesorios vamos a sacar esta esponja para organizar la cámara la vamos a dejar a un lado primero nos encontramos con este accesorio que es un mango para colocar en la cámara GoPro y con el color amarillo vas a tener que flotar la cámara para poder visualizar en dónde quedó flotando así como un estilo de una boya tenemos también esta ventosa o suction cap para poder colocarlas en las ventanas del auto ahí están, tan como lo ven, ahí está la ventosa también nos encontramos con este accesorio que me pareció súper interesante y es como una especie de un clip para poder colocar la cámara GoPro en tu gorro también nos encontramos con este accesorio que se llama Raw Bar que es precisamente un accesorio que permite colocarlas en cualquier tubo pero la parte más importante es colocarlas en las estructuras de la bicicleta ya sea delantera o trasera aquí están los típicos tornillos de GoPro los adhesivos para las monturas y este accesorio que tenemos aquí es precisamente este el chesty mount para colocar la cámara GoPro en el pecho wow, es terriblemente chiquitito comparado con la original también nos encontramos con el arnés de la cabeza o el llamado head strap para colocar la cámara GoPro en la cabeza más monturas otra montura más y aquí nos encontramos con un palo de selfie y así vas a colocar la cámara GoPro pero cómo vas a colocar la cámara si es un tornillo de trípode tranquilo, ahí va la parte esta es la montura necesaria que es precisamente un adaptador que tiene una montura para la GoPro y abajo un soporte para colocar en cualquier trípode hablando del trípode viene también este accesorio que es precisamente el Gorilla Pod vaya, súper interesante que este es precisamente un trípode araña para poder sujetar en cualquier tipo de lugares etc, etc otro soporte más monturas y otra montura más nada más que eso bueno chicos es todo lo que venía en esta caja en este pack de 44 accesorios para las cámaras GoPro viene una maleta para poder organizar la cámara y el resto de los accesorios de GoPro me pareció súper interesante que viniera este tipo de accesorios bueno chicos ahí está entonces el unboxing del pack de 44 accesorios de las cámaras GoPro bueno chicos esperemos que les haya gustado este nuevo video unboxing de la sección GoPro si te gustó denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube nos volveremos a encontrar si Dios quiere hasta el próximo video chau chau ¡Suscríbete al canal!